Otro tipo de dulces, pero sí hay varias tradiciones que sí se adoptan. Aquí a la farmacia van a pedir los bichos dulces. Hay muchas tradiciones que sí se adoptan y como decía, temprano, esta es una tradición buena porque se trata, nosotros lo hemos adoptado como dándole gracias a Dios por todas las bendiciones del año. Recuerden que noviembre, finales de noviembre está prácticamente ya terminando, culminando cada año. Entonces en diciembre se está muy ocupado con lo de los navideños y fin de año y todo. Entonces como que no hay un tiempo específico para darle gracias a Dios por todas las bendiciones. Entonces nosotros lo hemos ocupado a finales de noviembre para igual, darle gracias a Dios por las cosechas, por las bendiciones, porque todavía estamos con vida, porque todavía estamos respirando y los que todavía nos quedan. Esta primera acción de gracias quizás que mi papá ya no va a estar, pero ni modo. Es un ciclo de la vida que continúa y que así es, pero pues mi mamá todavía está con nosotros. Pero entonces ojalá que ella pueda venir también más tarde a compartir, porque si hubiera estado mi papá, ella tampoco hubiera podido venir por la situación que estaba él. Entonces, pero bien, dándole gracias a Dios siempre, porque aunque ya no esté él, pero pues dándole gracias a Dios porque ya se fue con él y está todavía en un lugar mejor de cómo estaba acá. Porque aquí estaba, allá, allá, ¿a dónde va a estar? Allá, sí. Ajá, ¿el conjunto con quién? Con tu mamá, porque eran amigos con tu mamá. Ajá. Entonces, igual, siempre hemos recibido bendiciones y el que diga, no, yo no tengo nada que darle a gracias a Dios, pues como digo, con solo el hecho de estar acá. Por ahí, por ahí leí una, hace poco leí algo de que estamos tan acostumbrados a amanecer todas las mañanas respirando que se nos olvida que estamos respirando, gracias a Dios. Y ni siquiera levantamos una oración, porque le aseguro que la mayoría de acá, yo soy uno el primero que digo, yo no me acuerdo de darle gracias a Dios la mañana. Es la verdad y yo, yo no, yo no, o sea, antes sí me recordaba, ahora pues. Tal vez no, no hago una oración, pero por lo menos, gracias por otro día. Generalmente, generalmente, ay, otro día más, no nos vamos a dar mentiras. No, ¿cómo no? No, cuando, Nayeli, cuando no, cuando, la verdad, no, es lo mismo, es lo mismo, cuando no querés levantarte y sabés que tenés una responsabilidad, ay, no, ya amaneció. O sea, sí, tal vez puede ser diferente, pero no es como estar renegando por la vida, pero. Por ejemplo, gracias a Dios, porque me da un día libre, un día libre. Es que se nota lo que estás pensando. Se nota lo que estás pensando, Cristian. Gracias, señor, fue el día libre. No, pero, pero, pero no es mentira, uno. Hay un tiempo que uno, yo, 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 yo tenía esa costumbre que siempre lo hacía en la noche y en la mañana, pero poco a poco. Se va olvidando, no sé qué nos pasa, la verdad, la mentalidad que tenemos, pero sí se va, se va quedando atrás eso. Sí, eso. Menos mal que hay, gracias a Dios. Solo los lunes, acuerda de Dios. Solo los lunes, gracias a Dios. El domingo, ¿recuerda? Porque el domingo es la primera, yo no la mañana. Lo que, lo que no, lo que quise decir es de que, de que, o sea, si le doy gracias a Dios por darme un día más, que, 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 ajá, otra cosa es diferente, pero, pero le voy a agradecer por eso. No, pero, no, no lo hace, o sea, no es mentira, no lo hace. No, porque, ¿para qué le va a dar mentira? Pero, como digo, normalmente, quizás uno se levanta y suena la alarma, ay, no, otro día más, levantarme, ya amaneció. ¿La señora de Dios cuando está pasando? No, eso, eso sí, y que tenemos, lo creo que la mayoría de humanos tenemos ese gran error, que nos acordamos de Dios solo cuando estamos pasando enfermedades, situaciones difíciles, o algún familiar está pasando algo difícil. No puedo hablar cuando tengo un sueño. A mí cuando me da parálisis del sueño. Diosito, por favor, mándame sueño ahorita mismo, me quiero dormir. Mándame sueño. Así va. También lo puedes hacer pita o, y si quedan bajitos, a una altura como donde está el segundo foco, más o menos. El segundo foco, un poquito más, donde está el perdaño el segundo foco. Sí, sí, para que quede más visible. ¿Qué va a estar yendo? Sí, sí, mejor así. No, es que mire, pues, no, es que le digo eso. No, eso sí le digo, que me mande sueño en el momento y de que me quite todo el pensamiento que tenga, ya sea miedo, ya sea cualquier cosa que uno esté pensando en el momento, porque a veces cuando uno tiene insomnio, se le viene de todo en la mente. Entonces, por eso, ahí. No me puedo, ya bien raro, pues. ¿No? Porque yo digo, no, no puedo dormir, yo no puedo dormir, yo no puedo dormir. Ajá, por eso. Pero no es que yo, pero a veces, 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 yo salgo para ahí, y todo, a ver, ¿qué tal? A veces, a veces, a veces, a veces, yo antes de venir a este lugar, yo sí padecía de insomnio, pero demasiado, a mí me pueden ir a las 4 de la mañana, y yo no. No, mentira, no es que yo, mamá. y durante el día no me daba sueño y ahí yo si le pedía adiós y me preocupaba porque eso no es normal y cuando dormía me daba parálisis del sueño yo pasé como tres meses que solo me pasa que a veces cuando más temprano tengo que estar aquí es cuando me agarra eso del insomnio yo gracias a dios no tengo problemas para dormir una vez digo una vez digo toca dormir toca dormir no puedes poder a las 4 de la mañana abierta todo aquí a las puertas y las ventanas en tu casa ni cerraste solo llegaste a dormir vaya entonces como decía yo creo que cada cada uno de ustedes por ejemplo el ip o que tenés que durante todo el año que cuáles serían las razones por la cual les daría gracias a dios este día o sea lo normal sería durante todo el año o la mañana en la noche a la hora que sea levantar una oración y darle gracias a dios por todo pero vos tenés razones específicas por qué darle gracias a dios este día tu cambio este año este año se ha visto un gran cambio en vos y es lo que lo que vaya lo que hiciste el otro día cuando fuimos a comernos el peliboy allá al perol era una una manera de decir gracias pero agradecimiento a nosotros digamos por haber estado como en ese cambio todo pero cabal ahora en este día el agradecimiento tendría que ser adiós primero porque sin él no sería posible lo que vos pasaste la verdad que dios te ayudó a cambiar porque si no cuando ya esto había tirado en las calles con esos vicios y todo así que para vos sería una de las razones principales quizás agradecimiento dios porque este año si se ha visto un cambio real en vos y ya cuando te empecé a bañar todos los días ya va a ser otro cambio que tienes que darle gracias a dios también por eso no ya 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 ayer lo vi bien bien así bien bien bonito bien vestido y todo y así te dio te trajo una mamá y te regaló una nueva novia porque está dicha vista que anda bien de la mano con el todo y ya está tan enojado y quizás y grave y por lipe y quizás en nueve meses te va a decir estoy embarazada voy a tener un baby imagínate ya ser papá también no va de que el niño me va a decir tío a mí a ver porque cabal vaya ajá Katy vos motivos de agradecimiento a dios de este año bueno primero que nada y lo más importante ahora que me dio un día más de vida y un año más de vida y creo que como lo más importante es que por el momento toda mi familia está bien y eso para mí pues es darle gracias a dios eso es un motivo exactamente o sea yo le doy gracias a dios porque toda mi familia está bien no le falta nada no hay enfermos ni nada pues eso es un gran motivo por cual yo le doy gracias a dios este año económicamente también ha mejorado un poquito si bastante bastante pero gracias también por la oportunidad de tener un trabajo por la oportunidad de estar bien yo pues que todo este año no me ha pasado nada grave físicamente está bien también verdad lo normal lo normal normal como todos ustedes los normales como todos ustedes los que como todos ustedes los que enferman normal vamos a ver julio motivos motivos para agradecer motivos para agradecer cualquier bendición después de tantas accidentes que he tenido y julio te veo más delgado ya la cara se termina un poco diferente ya hoy hasta se peina ya se corta el pelo ya no se mira ya no es que cuando uno anda así ya anda un poco más cuidado uno se peina no viene todo desmenuchado pero pero está más delgado es más delgada entonces te vestís mejor te sentís mejor como misma me hace que hasta lente anda con este gran solazo jajaja 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 porque no quería que me vieran ellos son los que le salvó no, estos a los que le salvó si eso es historia pero son de Chay y yo los ando presuniendo eso si que es tolla en el número temporal no, estos son los cantantes para la ojera te aseguro que voy a llegar darte vuelta bicha que quédate ahí hombre que chivas tener la cola quien te la hizo la misma te la hizo pero eso es una trenza diferente va ah si déjate y yo asustar te quería y cuando yo me da la vuelta porque me está asustada para irse la vuelta y voy viendo dije ya no la camila un insomnio y en fortuites que me me costó me dormía a las 4 de la mañana no me miras como ando como andas como estaba en la mañana ya no te nota de que las cuentas